Dirigentes de la zona del trópico de Cochabamba exigen al Ministerio Público que actúe de oficio iniciando un juicio de responsabilidades contra autoridades nacionales, entre ellas la Presidenta Yanine Áñez, el Ministro de Gobierno Arturo Murillo, entre otros. El Ministerio Público debería actuar de oficio. Ustedes, como me dice con la comunicación, son testigos de lo que ha pasado en nuestro país. Y cárcel para Luis Fernando Camacho, Marco Pumari, Waldo Albarracín, Carlos Mesa, Rolando Villena, por incendiar tribunales departamentales, autores intelectuales y materiales del golpe de Estado. Asimismo, se definieron al excomandante de las Fuerzas Armadas, Williams Calimán, y aseguraron que traicionó al país al sugerir al exmandatario Evo Morales presentar su denuncia para pacificar el país. Calimán sabe que ahora, a partir de esa transición a la patria, él nunca más va a ser militar, eso él sabe, y eso no se hace gratis. Tenemos más informaciones que ha recibido plata y seguramente va a perder su carrera militar y con esa plata vivirá, pues, ¿no? Gracias. 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 Gracias.